Bueno, vamos a empezar. Disculpen la demora por mi internet. Bueno, les comentaba que vamos a compartir la pantalla e iniciamos de nuevo. La plataforma está fallando, pero pues es cuestión igual de mi internet y pues está saturada. Ah, bueno, entonces les comentaba que pues nos vamos a ver hoy, jueves, y mañana. Pero mañana nada más es para entrega de calificaciones. Por eso les voy a pedir que la tarea de hoy, no quiero tardar mucho en esta sesión. De hecho, pues la anterior igual no tardamos mucho, habremos tardado como 20 minutos más o menos. Como ustedes no se conectaron, digo, porque pues ya me explicaron, pues obviamente fue más corta de lo normal. Entonces, la tarea les voy a pedir, bueno, la unidad número uno rápidamente. Se supone que me debieron de haber entregado la investigación y me debieron de haber entregado el esquema. Hubo gente que no me agregó el esquema, pues les bajé algunos puntos. Y igual si me lo he entregado tardíamente, o sea, me lo enviaron tarde también. Y, ¿tienen alguna duda sobre un tema en particular? ¿Qué pasó, Nancy? Bueno, este, ah, bueno, les decía que, pues hoy a Nancy les comenté que súper compactamos las hadas por cuestiones de práctica, que pues nada más prácticamente nos vamos a ver tres veces y pues muy poquito, muy poquito tiempo, ¿no? No es como antes cuando iban a la escuela. Entonces, recuerda que esos son los conceptos como que más relevantes. Los tipos de desarrollo comunitario, económico, social, humano, sostenible, de base, local. A ver, este, Roberto, ¿cuál crees que, o sea, perdón, ¿cuál te costó como más trabajo buscar? De estos, ni uno fueron los más fáciles procederlo así. En el otro, en la unidad dos, en el mío más trabajo fue otredad porque no sabía bien la descripción. No, no, pero de esta unidad, ¿cuál te costó más, este, en trabajo buscar e entender? El de base, podría decir, no lo llegué a comprender más o menos. No lo iba a entender bien. Ok, ¿y tú, Dana? Solamente dos, el de sostenible y el de base igual. ¿Pero no lo entendieron o sí lo lograron, este? Como que algo, pero no, no también. ¿Y tú, Nancy? Igual, el de base y el sostenible. Pero fueron los que más me dificultaron como que buscar. ¿Pero sí lo entendiste? Más o menos. A ver, explícame, el sostenible. No, no acuerdo bien. ¿No tienes ahí tu investigación, en tu celo computadora? Lo tengo en mi computadora, pero pues estoy conectada. ¿Lo puedes checar? ¿Roberto, tú lo puedes checar? Sí, voy. Dale. El sostenible. ¿Sostenible? Sí, por favor. Sostenible, que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Ok, perfecto. ¿Y cuál sería un ejemplo sobre sostenible? Que hay muchos hoy en la actualidad, de hecho. ¿Como la energía eólica? O sea, es algo que realmente nos va a beneficiar como sociedad. Desgraciadamente en México no, en todas partes, pues, de los estados se utiliza. Sin embargo, me dijeron, no, no tiene muchos unos chicos que en Progreso hay. No sé en qué parte, o por parte de Progreso. Está lleno para Chup Chulup o algo así, pero no sé qué tan real sea eso. Y el de base, Dana, ¿lo puedes leer? No, espera. De hecho, igual un ejemplo que, por ejemplo, se podría decir que está afectando el desarrollo sostenible de la sociedad o de Mérida, pues, obviamente sería un ejemplo muy claro el del Tren Maya, ¿no? Que, pues, obviamente va a destruir el medio ambiente de muchos animales, ecosistemas, va a dañar, pues, la parte económica de personas que viven, ¿no? De la cuestión del cuidado de las plantas, la cuestión económica de todos los plantillos, etc. Y mucha gente no, pues, políticamente hablando, no creen que realmente va a afectar, pero sí, sí va a afectar. O sea, sí se va a ver dañado. O sea, no va a haber un desarrollo sostenible. Aunque muchos dicen que sí, pero no. Creo que cualquiera, utilizando su lógica, se daría cuenta de que realmente no va a ser algo positivo para Mérida, ¿no? Ni para el planeta. ¿Ok, Dana? Espérame, espérame, voy a decir, voy a la cama y cerrar. Ahí está. El desarrollo de base es un enfoque que se contrapone al asistencialismo, promueve la adquisición y fortalecimiento de las capacidades de las personas para que éstas logren desempeñar un papel activo en la identificación y la solución de sus problemas. ¿Y qué te dice sobre eso? Pues, el desarrollo de base, puede ser algo para que nosotros podamos entender. O sea, este no entendí muy bien. O sea, el de base, sí. ¿Y qué entendiste de ese, este, Nancy, de lo que leyó Dana? Que, con ese tipo de desarrollo, o sea, nosotros como sociedad, podríamos que, o sea, de alguna manera apoyar, o apoyarnos. Podría ser, o sea, realmente el desarrollo de base es como todas las ganancias que nosotros como comunidad estamos generando para beneficiar a nuestra sociedad. O sea, obviamente ganamos de cierta manera individualmente la gente que trabaja en cuestiones particulares, pero en cuestiones de gobierno, pues, obviamente todos tenemos una colaboración tanto, pues, social, económica, que eso se podría decir que es un desarrollo de base. O sea, necesitamos un conjunto de ganancias por la cual nosotros ir, pues, desarrollando, ¿no? Por ejemplo, si no pagamos la cuestión de las placas, la cuestión del predio, la cuestión de la luz, las cuestiones que son públicas y todos tenemos que pagar, pues, obviamente no, no se va a poder desarrollar el país, ¿no? Eso podría ser un ejemplo de desarrollo de base. O sea, necesitamos como un sustento para poder irnos desarrollando. Es como una pequeña empresa. Necesita empezar desde cero con ciertos ahorros, ciertas, pues, estrategias, etcétera, para poder después ir desarrollándose. Ok, bueno, pues, pasamos a la unidad 2 que dice Roberto, que es la que le costó más trabajo. Él ya me la envió. Les decía que me la tienen que enviar. Bueno, ustedes ya entraron hoy al Zoom. Prácticamente es investigar los conceptos. ¿Qué es trabajo comunitario? Bueno, Nancy se la dicté la vez pasada. ¿Qué es diálogo comunitario? ¿Qué es otredad? ¿Qué es interculturalidad? ¿Y qué es multiculturalidad? Estos son esos cinco conceptos que ven acá. Son dos hojas de estos cinco conceptos. Ustedes pueden, pues, según cómo lo entiendan y según qué tanto información busquen, ustedes pueden ir añadiendo cómo quieren acomodar la investigación, porque tiene que ser en dos hojas. Pues, formato APA, viñetas y una bibliografía diferente por concepto. Le decía la vez pasada a Nancy que de preferencia sea, por ejemplo, el trabajo comunitario, que lo investiguen, por ejemplo, en un artículo científico. Diálogo comunitario, que sea una página web, ¿no? Que es la más fácil. Otredad, que la busquen en un libro digital, etcétera. Porque veo que me pusieron links nada más y pues, pues, la verdad no les bajé puntos, al menos los que no me lo hicieron de manera adecuada, pero pues sí, no lo especificé acá porque pues quería decirse en clases, pero bueno, eso lo estoy comentando. Y ya después, la segunda parte, sería los conceptos que investigaste, o sea, otredad, multiculturalidad, hacer un collage. El collage puede ser, pues, obviamente en tamaño, carta, en una hoja, en Word, y ustedes poner las imágenes que se relacionan. O, igual, por ejemplo, si les dificulta hacerlo en computadora, lo pueden hacer a mano, en una hoja, pues, pegan las imágenes o recortan ciertas imágenes y ya, o sea, no hay problema, nada más que toman foto y lo suben. Y, pues, por eso les decía, tarda de ser como que cortita la tarea para que me entreguen hoy, máximo cinco, ¿por qué a las cinco? Porque yo tengo que calificar, ya que mañana vamos a madrugar, no sé si ya habido en el horario, es a las ocho de la mañana, porque yo tengo que entregar calificaciones. Entonces, yo les califico hoy, digo, obviamente, tengo que esperar a que todos me lo envíen, si no, pues, a ver qué vamos a hacer. Esta es la última ADA, como les digo, vale 15 puntos, y el proyecto final también, ¿ok? Esta unidad se llama Enfoques y perspectivas del trabajo comunitario, se puede decir que esos son como que los temas principales, como les vuelvo a decir, traté de compactar todo, así, lo más primordial, pues, para no extendernos tanto, y, pues, ustedes igual, sé que algunos tienen otros acompañamientos, no, así, no sea mucha, eh, la tarea. Ya va a acabar en diez minutos esto, Dios, a ver, ok, les explico entonces el proyecto final. Ay, no me aparece, a ver, permítanme. Ah, está, perdón, proyecto final. Ok, bueno, aquí les puse el zoom de mañana, y va a ser a las ocho am, muchachos, ok. Como les digo, mañana nada más es entregarles sus calificaciones, platicamos rápidamente sobre la retroalimentación, así que pongan su alarma, duérmanse temprano, por favor. Recuerden que son dos hadas nada más de 15 puntos, estoy buscando los horarios, creo que no están mirando acá, bueno, no importa. Son nada más estas dos hadas, los 15 puntos de asistencia, puntualidad, y el proyecto, fin. Entonces, por favor, que se despierten. ¿Qué es lo que va a llevar? Está súper fácil, no sé si, Roberto, ¿ya lo hiciste? No. ¿No lo había visto? Sí, pero no entré. Ok, bien, ahora lo puse nada más para que no entren, tienen que entrar. ¿Todavía habéis visto la hada 2, Nancy? Sí. Sí. Ah, bueno, a ti te la dicté, solo Dana no la vio. Ok, entonces, ¿qué tienen que hacer? Es una portada, obviamente un documento en Word, el índice, introducción, acá les pongo los alineamientos, cinco líneas mínimo. Me van a hacer una recopilación del hada 1 y 2. Tienen que, aquí no se los puse, pero tienen que modificar las hadas. Por ejemplo, si no hicieron bien sus bibliografías, las modifican. Si les faltó el esquema, lo agregan, etcétera. Y una conclusión con las siguientes preguntas. No tienen que añadir las preguntas con que, pues, hagan las 10 líneas contestando las preguntas, no hay ningún problema, ¿no? Dice, del 1 al 10, ¿cómo evalúo mi desempeño escolar en este acompañamiento? Ustedes, pues, obviamente ponen 9, 5, 8, etcétera, ¿y por qué? Lo que me gustó y no me gustó es este acompañamiento. No fue muy corto, no fue muy temprano. ¿Qué me pasaba que los chicos? No, es que es muy temprano. Pues sí, pero, pues, mi horario de la escuela es de 8 a 12. Yo no puedo dar otro horario que, pues, no está fuera de mí, pues, de mi alcance. No, aparte, pues, yo tengo otro trabajo y, pues, se me dificulta conectarme en la tarde. Entonces, tiene que ser a fuerza en la mañana, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes van a añadir qué es lo que no les gustó, lo que les gustó en el acompañamiento, que fue muy rápido, me gustó que fue muy compacto, etcétera, ¿no? Y, ¿qué nos recomiendas para este nuevo ciclo escolar en 10 líneas? O sea, todas estas tres preguntas lo van a describir en 10 líneas. Si quieren hacer más, lo pueden hacer más, no tienen un problema, está súper fácil. Y me lo van a enviar hoy, como les digo, a las 5. Máximo 5 p.m. Si tienen algún atraso o algo por el estilo, les pido que me avisen para que yo esté pendiente y apenas me lo envíen, les puedo calificar. ¿Ok? Y ya mañana, les doy su... Ya mañana... Ay, no se ve, perdón, ¿estaban copiando? Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan?